Mi nombre es Álvaro Javier Sarama Burbano, soy abogado, deportista paralímpico, primero de baloncesto en silla de ruedas con la selección Colombia y ahora de tenis, representando a mi departamento y también al país en diferentes eventos y con muchos títulos a nivel nacional e internacional. Igualmente, soy egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Cuando yo era deportista, precisamente, de la selección Colombia, fui a Juegos Panamericanos y la Universidad Cooperativa me brindó una beca. Toda la vida estaré agradecido a eso porque, gracias a Dios, ahora soy abogado, soy especialista ahora en gerencia social. Yo estudié Derecho y teníamos unos excelentes docentes, todos debidamente calificados, la mayoría de ellos magistrados, directores, seccionales de fiscalías. Todas las materias eran idóneas. Entonces, ya depende de nosotros mismos alcanzar los logros y las metas que nosotros nos propongamos como estudiantes. Pienso que todos tenemos esa oportunidad. He visto que los egresados de nuestra universidad en excelentes cargos. Lo más lindo en la vida es servirle a la gente, a la comunidad, en todos los cargos donde estemos. Y un principio que manejo ahorita, pues que tengo varios contratistas a mi cargo, es que el servicio a la comunidad es lo más importante, porque entre más humilde sea la persona, entre más sencilla, debemos darle toda nuestra atención, todas las garantías, todas las asesorías. No podemos ponerla a voltear de un lado a otro con papeles, darle las soluciones. Si no las tenemos las soluciones, explicarle, darle las vías, los caminos legales con la cual la persona puede satisfacer aquella inquietud que pretende plantearnos a nosotros. Entonces, esa es la parte más bonita de estos principios que nos ha dejado, de tratar de satisfacer esa necesidad de la gente y nosotros también satisfacernos en lo personal por ese servicio que le estamos dando a la comunidad. El deporte me ha permitido conocer otros países. Ahorita, gracias a Dios, pues tenemos ya la visa para Estados Unidos, donde iremos a mediados de año a representar al país en unos torneos de tenis en silla de ruedas. Hace muy poco, en el mes de noviembre, la universidad, octubre, noviembre, la universidad cooperativa me financió un viaje a la ciudad de Quito, donde gracias a Dios obtuve el primer puesto. Estoy incluso con el uniforme, orgullosamente, de mi universidad cooperativa, donde gané, lo repito, el primer puesto a nivel internacional. Que invito a todas aquellas personas que presentan alguna discapacidad, no se están viendo, que practiquen deporte, que estudien, que se superen, o sea, no pensemos en los milagros. Créanme que yo cuando me accidenté, tuve un accidente de tránsito, una lesión no se recupera, o sea, esos milagros son... El milagro que hace Dios en uno es esa superación, no importa cómo uno esté, en el momento pues uno puede ir mejorando, pero si usted trabaja, si usted estudia, si usted practica deporte, pues obviamente su vida va a ser mucho mejor, pero si usted se dedica a dormir, a no hacer nada, a criticar todo, a estas situaciones, pues nunca va a llegar un buen futuro. Entonces yo invito a la comunidad, todos somos capaces. Ahora en Pasco hay un ejemplo muy bonito, tenemos abogados de silla de ruedas, un abogado con enanismo, otro abogado que me siento orgulloso, que se llama Chucho Rosero, un muchacho que se quemó cuando niño, el 90% de su cuerpo, y vive en uno de los barrios más vulnerables de Pasto y terminó derecho. Es un ejemplo eso, nosotros dependemos de nosotros mismos con esfuerzo y sacrificio, entonces invito a todas las personas que nos ven a practicar deporte. Entonces a ellos simplemente que hagamos respetar, que nos sintamos orgullosos de pertenecer a nuestra institución, una universidad cooperativa, que llevemos ese símbolo, esa lucha del sector solidario, del sector cooperativo que permite articular acciones. O sea, lo de la universidad, el nombre hoy dice cooperativa, es eso, es una unión, es una interacción de muchas instituciones, entidades, personas, que propendemos por una mejor calidad de vida de nuestra población, por cambiar nuestro país con todas estas crisis, y los únicos que los podemos hacer somos nosotros. ¿Cómo? Con el esfuerzo, sacrificio, sintiéndonos orgullosos y ejerciendo de forma decente nuestra profesión.